Porque a pesar de lo vivido, tú lo puedes alcanzar Él puede cambiar tu vida, ser tu guía en tu caminar Y una vez más, con todo el cariño, el líder ¿O no chacho? Porque la unión hace la fuerza Canta, checho Cuánto te quiero Cuánto anhelo De ti, cada mañana al despertar Solo contigo quiero conversar Y contarte mis cosas Porque solo tú me quieres escuchar Me quieres escuchar Miro hacia el cielo Y solo pienso en ti Por todo lo que hiciste en mí Cuando yo más necesitaba de tu amor Tú llegaste a mi vida Aluminándome, sanando las heridas Tu amor me hizo libre Libre para amarte Libre para adorarte Libre para entregarte mi corazón Que tú llenaste con tu amor Que tú llenaste con tu amor Libre para amarte Libre para adorarte Libre para entregarte mi vida entera Que con tu sangre Que con tu sangre has hecho nueva Libre para amarte 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 Necesitaba de tu amor Tú llegaste a mi vida Iluminándome, sanando las heridas Tu amor me hizo libre Libre para amarte Libre para adorarte Libre para entregarte mi corazón Que tú llenaste con tu amor Libre para amarte Libre para adorarte Libre para entregarte mi vida entera Que con tu sangre has hecho nueva Libre para amarte Libre para adorarte Libre para entregarte mi corazón Que tú llenaste con tu amor Libre para amarte Libre para adorarte Libre para entregarte mi vida entera Que con tu sangre has hecho nueva Libre para amarte Libre para adorarte Libre para adorarte Libre para amarte Libre para adorarte Libre para adorarte